Yo me voy a la amanecer, me voy a la amanecer Palen y chavita Electro Boys Amor, amor, amor Electro Boys, proyectando el entorno sonidero Electro Boys Se llama, se titula, La Cumbia del Amanecer Y ese tema queremos dedicarlo para toda la gente que nos acompaña y quiere bailar Al ritmo de la cumbia ecuatoriana Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno jóvenes, seremos hoy Y yo lo sabía que si queremos hablar Toda la gente que está presente Búscanos en YouTube Facebook, Twitter y Vlog